Bueno, consideramos desde el hospital que es muy importante comunicar a la población cada vez que se conmemora una situación que tiene que ver con la salud pública, habilitar un espacio para transmitirle a la población determinadas ideas, impresiones que tengan que ver con lo específico. En este caso se conmemora todos los 10 de octubre el Día Internacional y Nacional de la Salud Mental, así que nosotros desde este ánimo de salir a la calle, a los barrios, intentamos comunicarle a la población determinados aspectos que tienen que ver con la salud mental, inclusive en el día de ayer hemos, te comentaba fuera de cámara, acercado un documento muy interesante oficial del Ministerio de Salud de la Nación que tiene que ver con sugerencias que hace el Ministerio de Salud Pública de la Nación a los medios de cómo manejar el tema de la salud mental a partir de las novedades que había en los últimos años, por ejemplo, la nueva ley de salud mental que habilita a pensar esta problemática desde los derechos que tienen los ciudadanos que están sufriendo momentáneo o permanentemente algún problema de este tipo. Así que desde esta idea de haber generado un área o un departamento de promoción, prevención e investigación en salud, que incluye a todos los que trabajan en la salud, esto forma parte de esa estrategia de avanzar en todos los días, pensar a la salud entre todos, entre la comunidad y los que estamos específicamente trabajando para ello. Bueno, Valeria, por tu parte, para comenzar, ¿a qué nos referimos cuando decimos salud mental? Cuando nos referimos a salud mental hablamos de un derecho, como cuando hablamos siempre de salud. Y la salud siempre es una construcción social, esto que decía el doctor es una construcción que hacemos entre todos. Si bien estamos aquí hablando desde la salud mental, como palabras autorizadas, psicólogos, psiquiatras, la psiquiatra que hoy no puede estar presente aquí, pero que forma parte del equipo, somos quienes portamos determinado idoneidad, por decirlo de alguna forma, en esto del tratamiento de la salud mental. Pero esto no es tan así, la salud mental la hacemos entre todos y la construimos entre todos. Cualquiera podría hablar, cualquier persona de la comunidad puede hablar de salud mental, porque esto nos compete absolutamente a todos y lo construimos diariamente entre todos. Cada sociedad, cada comunidad se va construyendo sus formas de enfermar, sus formas de sanar, sus formas de morir, sus formas de vivir, es decir, es una construcción permanente. Es decir, este debate debería ser un debate más ampliado y no ligado a determinada palabra autorizada, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, esto nos remite a un modelo asistencial que es, de pronto, lo que intentamos salir, abriendo espacios comunitarios, abriendo trabajos con la comunidad, empoderando a los distintos actores sociales para que puedan realmente ser partícipes de su vida, de su historia. Esto es la salud mental. Participar y ser parte, como decías, pero sin necesidad de tener una patología, ¿no? Justamente. La idea es poder salir de la visión asistencialista ligada a un consultorio, sino poder entender que la salud es un tema más amplio. Quedarnos en un consultorio es quedarnos trabajando la enfermedad. Y justamente el tema es trabajar desde la salud, trabajar con la comunidad, trabajar con las familias, para que, bueno, justamente poder prevenir situaciones que a la larga pueden llegar a ser cuestiones psicopatológicas, en el caso específico que nos compete, ¿no? Por eso la idea es poder, desde el hospital, empezar a ampliar cada vez más el espectro, pudiendo salir a la comunidad, a las escuelas, a los distintos espacios sociales que haya, para justamente que las personas sean protagonistas de su historia, de su vida, y que juntos podamos aprender un poquito acerca de esto y de la vida, ¿no? Y dejar de lado los prejuicios, ¿no? Justamente. En el tema de la salud mental, esto es muy marcado. Las personas con padecimiento mental han sido siempre víctimas de situaciones discriminatorias y estigmatizantes en relación a sus padecimientos. El loco, el esquizofrénico, el psicótico, el brote, el miedo que antes tenía la gente de consultar por alguna situación, por el qué dirán, que no me vayan a ver frente al consultorio de un psicólogo, de un psiquiatra. Es decir, todas estas cuestiones, a lo largo de corto periodo de tiempo, se han ido modificando, pero sin embargo siguen estando presentes. Tenemos la nueva ley de salud mental que viene a representar una herramienta importantísima. Es una ley que es un ejemplo y es un modelo de ley en salud mental en el mundo, porque, bueno, justamente entiende la salud mental como un derecho humano y saca todas estas cuestiones prejuiciosas y asilares que venían padeciendo las personas que necesitaban en algún momento de su vida algún tipo de reclusión en un hospital neuropsiquiátrico, y además, bueno, todas estas cuestiones han sido revisadas y, bueno, estamos trabajando en función de ponerla en práctica día a día. O sea que, por ejemplo, en un caso particular, cualquier persona puede acudir a la consulta de un psicólogo dejando de lado, como decíamos, el estigma, el prejuicio, el qué dirán, simplemente para charlar y plantear su vida, ¿no? Es que las personas a lo largo de la vida padecemos distintas situaciones y distintas circunstancias y distintas crisis. No necesariamente se consulta a un psicólogo o un psiquiatra por situaciones de brotes psicóticos o esquizofrenias y demás, sino que son padecimientos que va teniendo la gente a lo largo de su historia que en algún momento necesita algún tipo de soporte, de ayuda, de contención, que, bueno, hoy está abierto desde el espacio público, que esto también es lo interesante. Antes, estas cuestiones de la salud mental estaban ligadas a espacios privados muy caros y las personas no tenían posibilidades de acceso a poder pensarse desde estos otros lugares, ¿no? Me parece que lo interesante es que hoy hay posibilidades de servicio dentro de los hospitales públicos que la gente puede consultar y que puede acceder a tratamientos, incluso cuando así se lo requiere. Aunque la idea, digamos, es hoy poder salir de la cuestión asistencial, vuelvo a insistir, para entrar a trabajar desde la salud y con la comunidad desde otros espacios, ya sea en forma de talleres, en forma de charlas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cómo es el trabajo que se realiza, hacia grandes rasgos, que realizás vos con un paciente en un consultorio? El tema de los pacientes a nivel de lo asistencial lo llevan por consultas espontáneas o por derivaciones. Esto es lo más frecuente en este hospital y con las modalidades de trabajo que hemos instaurado. Nosotros trabajamos en forma interdisciplinaria con la psiquiatra y ocasionalmente con la trabajadora social en función de las problemáticas que se presenten y se procede a tratamientos. Los tratamientos son tratamientos psicológicos clásicos en el sentido de sesiones semanales o quincenales con una frecuencia importante en tiempo, digamos, a fin de resolver las problemáticas. Pero la idea es también, por eso digo, el trabajo interdisciplinario de ir viendo qué otros soportes puede llegar a haber por fuera del espacio terapéutico exclusivo, digamos, del trabajo psicológico que se hace. Bueno, doctor, como comentaba la licenciada, ¿cómo es el trabajo, cómo tiene que hacer el interesado en recibir este servicio por parte del hospital? En general, como decía Valeria, hay dos modalidades, o se viene de manera espontánea a buscar una consulta específica o una derivación. Por una cuestión de idiosicracia y cultura, lo que suele suceder es que la persona que siente que tiene alguna problemática relacionada con esto, suele consultarle a algún médico de confianza que hace la derivación, porque no olvidemos que estamos históricamente embretados en un modelo médico de la salud. Por lo tanto, suelen consultarle al médico a ver si habilita a realizar una consulta psicológica o en el área de la salud mental. Pero el espacio está brindado para que cualquier persona que piense que su problemática personal, familiar o de comunidad puede encontrar un camino de, por lo menos, ver el qué pasa con la mirada de algún experto, tiene acá los espacios abiertos para hacer la consulta de manera espontánea, y siempre poniendo el acento en que todos tenemos problemas, que la sociedad es compleja en sí misma y se va complejizando a medida que avanzamos, entre comillas, en la modernidad. Así que tratamos de poner el acento no sólo en lo asistencial duro y puro, que es muy importante, por supuesto, sino en esto que comentaba Valeria, de salir a la comunidad, de generar espacios con educación o con todos los sectores de la sociedad a los fines de poder, entre todos, construir un qué nos pasa para luego encontrar un cómo salimos del qué nos pasa. ¿Días y horarios para hacer la consulta o los días que atiende Valeria justamente acá en el hospital? El consultorio de psicología está habilitado los días jueves y viernes, y la inscripción de turnos se hace a través de la ventanilla de turnos, y en el ámbito de la psiquiatría, la doctora Barreto atiende los martes y los días jueves. De todas maneras, tenemos organizado por situaciones de emergencia que también se dan en esta área, un sistema pasivo, digamos, que opera con los médicos que están a cargo de la situación cuando se da el caso, que por cierto, a veces se dan de situaciones de emergencia en el área de la salud mental. Pero bueno, en la medida en que todos, como siempre decimos, intentemos en ese vector que va de la salud a la enfermedad, mantenerlo más cerca del ideal de salud, trabajando toda la comunidad en ese sentido, tendremos menos necesidad de habilitar espacios de asistencia específica. Así que recomendamos a todos prevenir antes que curar, como se decía muy antiguamente. Bueno, Valeria, para finalizar, ¿alguna reflexión sobre este Día de la Salud Mental? Sí, en este Día Mundial de la Salud Mental, poder pensar en términos de largo plazo. Se calcula que para el año 2020 va a haber un 50% de incremento de enfermedades neuropsiquiátricas en niños y adolescentes. Y esto es muy grave. Si los profesionales de la salud mental no nos ponemos a trabajar en función de poder prevenir ciertas cuestiones, las generaciones venideras van a estar en situación bastante alarmante. Justamente por eso creo que sí o sí nuestro objetivo es poner el acento en la prevención, poder trabajar con las familias para que puedan empoderarse como verdaderos sujetos sociales de su historia, de su vida, para poder prevenir digamos esto que es augura como bastante nefasto.